Rápidamente y vamos a hablar de los temas de Javiercito en este programa super especial Una cumbia, una cumbia sabrosa, esto se llama y nos dice, todo mundo raro pareja Esto se llama mi negrita El grupo mamalón escucha lo que bonito suena, que menos se escucha, se llama así Todo mundo raro pareja Vamos a ver a cumbia, se llama mi negrita Súbele papá Ahora Escucha la guitarra ¿Cuál famoso Frijón? Todos los niños me encantan ¡Dentayo! ¡Súbele! ¿Cómo dice? Es que te olvidé, negrita, si es así Mira mi negrita Cobra Juanito Lentón Cdc Ven con Madre Calucholos Todos los guapas Bobas de la Farmacia En Pelusa Tortas Todos los bad boys Cuatro con Pelones Atiremos Orede Artillas Vida del futuro de Rosa Lili Ahora Soy el primero en tu vida, negrita Yo fui el primero, negrita Todo mundo rapareja, todo mundo en la pista Venga, vamos a bailar Se llama mi negrita, todo mundo en la pista Grupo mamalón Grupo mamalón Cabelos Crazy Hermosa Laí Tongo Forade Hacer Nuestro Remos 17 La Fortaleza Las Cali Puebla Fuimos Vázquez Sanz de Dani Terce Activos Clubs Hermosa Lili Niñas del Futuro Sabon Es que te olvidé, negrita, si es así Mira mi negrita Llegó la bandolina Bandados grandes de Acuista Y te olvidé Con lo mismo volumen Chapacos Maladrines El famoso Pikachu Mechunas Venido Minor Grita toda Al que ha sido lo acervado Si amor me Tienes Niñas del Futuro Toda la vida A hoy Puro Pony Llegas Yo fui el primer, negrita Fui el primero en tu vida, negrita Yo fui el primero, negrita Esa noche Toda tu y no se Como dice Mi grita se fue por mi Así Toda tu y no se 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 Nunca me olvides Porque te quiero Nunca me olvides Nunca me olvides Que fuiste mía La fiesta es testigo Mi grita Para la chiquita Barbie Sabor el copi manjatero Juntas testigo Pony loco es espumita Empelados de huepa El mochito con copelones Así Súbele el tambor Humbia sabrosa Buena espumita Todos emperados de huepa Sabor El famoso Pocasmonas Luqui Sabroso Vinces Contagé Baterrotos de Aguaja Marta Pica Chumelas del Once Cando Chico de Desmadres Escatólicos Infernales Yomani Marjatero Vinme Chocan Raviosos Depresión del Barrio Trase El famoso Cholo Fede Toda la turbanía El mundo con Chachalacos Luma Gracifaria Jomi Barloso Dalis Wendy Luna Díglesme los País del Sabor Niño Caribe, sí señor Van Alza de Allí Y Somor Medelín Benis Caballos Locos Contece la chiquita Barbie En tu vida negrita Yo fui el primero Negrita Sí negrita Fui el primero En tu vida negrita Oye campeoncito Llega los primos Vázquez Caberos, Cris y Torres Las Torres Gemelas Toma de Cachamacos Balantines Primos Candela Las Pequeñas Solideras Las Pequeñas Solideras Que no olvides Chicas de Sabis Villanos Trece Payasos muy payasos Impuntuales Que fuiste mía Y Rófano Si te estés sin voz Le grita de mis amores Toda la fortaleza Y Rófano Y Rófano Y Rófano Ándele mi ardilla Mamalota Grupo Mamalol El famoso Cachetes Pablo Pedro Sertinecita La abuela de Anteño Ardilla Antillamro Solébe Gris y Ale Viva del sabor chonjero Hermosa Lili Un niño del futuro Parayoni Chica Lucín Alenca de Toluca Dios en la Fea Riquis Traviasos De Chantipa Otros conocidos creces Toda la vida Toda la vida Toda la fortaleza Felipe Néstor Willy Nacho Miganario Enzobras El pincha Lili Anónimo 17 Si el primero Negrita Fui primero en Toda la fortaleza Tengo Colchín Y Puebla Y a menos de la noche Dile a Seamacuí Chica Cipriacet Fue Colchín En Puebla Mi compadre Díazte en TV Y Zamora La Flaquita Ahora Llega un payaso Muy payaso La Fiesta es testigo Negrita de mis amores La Fiesta es testigo Negrita de mis amores Sube Sonido Manjana Dos seguidores de la cumbia Los chamacos Mr. Robot Chico Revelación Locos Edi X Trujillo Edol Chamaco 312 Roger Muñeja Y la Brasulina Fiebre de corazón Los hermanos Martínez Ciudad Serdán Rodovis Tortuga Martínez Silke Chemo Y toda la banda Dj Boone Junior Boone Ciudad Serdán presente Si señor